Hola Virgo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas en esta primera lectura. Empezamos muy bien, muy fuerte, muy bonito. Increíble lectura, Virgo. Seguimos con la buena racha y estoy feliz por ti. Mira que me aparece este paje de bastos. Obviamente no es para todas las personas. Ya vamos a hacer otras lecturas por si esta primera no resuena contigo. Yo veo aquí una nueva aventura que se abre ante ti, un nuevo trabajo. Puede ser en el que no tienes tanta experiencia, puede ser un nuevo negocio propio, un nuevo trabajo autónomo o puede hablarme de una migración. En todo caso es como algo nuevo que se abre ante ti, un nuevo camino que tú empiezas a recorrer. Y recorres no solo con fuerza, con intensidad, sino con buena suerte. Me aparece esta rueda de la fortuna maravillosa, divina diría yo en este caso, porque me indica que has pasado por un momento difícil, complicado y ahora es momento de una etapa de mucha más felicidad, de buena suerte, de que se abren oportunidades. Esta rueda de la fortuna ha girado y ahora es momento de la buena suerte. Así que felicitaciones, Virgo. Vamos a ver cómo aprovechas de esa buena suerte. Pues cómo no la vas a aprovechar si tienes inteligencia, capacidad, belleza. Todo tienes tú, Virgo. Mira que me aparece este seis de bastos triunfos, victorias. Todo sale bien. Yo estoy muy feliz por ti. Esta primera parte de la primera lectura maravillosa. Veamos, yo creo que va a ser una excelente semana, un excelente mes. Es un excelente año. Mira, yo veo que llega dinero. Además, te representa a ti esta carta. Uy, qué bien. Qué bien. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Virgo. Yo veo que esta carta, este cuatro de copas, me habla mucho de casa. También puede considerarse como casa tu trabajo, porque al final en el trabajo pasas muchas horas al día. Esta carta me habla del trabajo, de tus sueños, de la casa de tus sueños, del departamento al que querías mudarte, de un nuevo local para tu negocio. Algo relacionado con bienes y más que nada con el lugar donde pasas una gran parte de tu tiempo. Puede ser también migración. Yo veo que se da esta situación. Muy buena suerte para ti. Me aparece este rey de oro. Recuerda que tu signo, Virgo, es un signo de tierra. Y los oros me hablan del elemento tierra. Así que esta carta me habla de ti. Ahora bien, mira que me aparece el ocho de espadas que me habla de ciertas limitaciones, de cierta incapacidad para salir de algún lugar. Y aquí me aparece este tres de bastos que me habla de no querer salir de un lugar, aferrarse a algo. ¿A qué se puede referir esto? Mira, puede hablarme de varios temas. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Ayúdame tú, por favor, Virgo, a interpretar. Puede hablarme, por ejemplo, de que tú quieres mudarte de casa, quieres comprar otra casa, alquilar otro departamento. Ya lo haces, pero tu contrato con tu departamento actual implica que tienes que pagar por todo el año, por ejemplo, de arrendamiento o que tienes que devolver la garantía. Y eso como que te tiene de alguna manera un poquito incapaz de ir de inmediato a tu nueva casa, por ejemplo. Otro ejemplo, se te abren las puertas para la inmigración. Te dan la visa, tienes el pasaporte, tienes todo, pero tienes a tus hijos y ellos no pueden viajar contigo y tú eres muy apegada, muy apegado a tus hijos. Y eso te mantiene como encerrada o encerrado en el lugar. Tú quieres viajar, se abren las puertas para que viajes, pero tú te aferras a tus hijos, lo cual es completamente normal, es natural, está bien. Está bien sentirse así. Y si decides irte para darles un mejor futuro, está bien. Sí, que nadie te diga que, que nadie te juzgue. Cada uno tiene su propia realidad y yo no puedo decirte si está bien hacer lo uno o lo otro. Lo que te digo es, se van a abrir las oportunidades, pero tú como que no vas a poder o no vas a querer aceptarlas de inmediato. Ok, veamos qué más me dicen las cartas para mi gente linda de Virgo. Buena estrella, te veo con los enamorados además. No Virgo, tú eres una persona pero estupenda, maravillosa. Te salen unas cartas, unas lecturas lindas que ya quisiera yo tener tantas. No, 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 no te tengo envidia en lo absoluto. Te tengo mucho cariño y estoy muy feliz cuando salen lecturas tan bonitas. Mira que me aparece esta estrella linda, luminosa, esta estrella que me habla de tu esperanza, de que las cosas van a salir bien, de que tienes buena estrella futuro. Y me aparecen los enamorados. Ya esta de los enamorados ya me da un punto especial para interpretar. Me puede hablar también para algunas personas del signo Virgo de que se van a vivir con otra persona a la que aman. No necesariamente pareja, ojo, puede ser un hermano, un padre, un hijo, pero es alguien a quien tú amas, alguien que te ama también. Y se van a vivir juntos para reducir los gastos, reducir los costos de vida. ¿Ok? Puede ser también eso. En todo caso, mira, yo veo una lectura muy buena, muy positiva para ti. Tú te lo mereces, Virgo. Eres una persona maravillosa, luminosa, linda. Así que felicitaciones. Vamos a ver una segunda lectura por si la primera no ha resonado muchísimo contigo. Veamos qué me dicen las cartas en esta segunda lectura para mi gente linda de Virgo. Mira cómo saltan las cartas por ti. Virgo, por favor, no te olvides de que si quieres que te lea directamente las cartas, me puedes acompañar los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo. Totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos transmitiendo esas lecturas y así no te las pierdas. Me puedes contactar también por si quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te unas al canal en calidad de miembro. Mira, abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot. Uf, qué cartas. Por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros sin sorteo. De esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece, Virgo? Veamos, qué buenas cartas de nuevo. El emperador, dos de bastos y la fuerza. Estos nombres, la fuerza y el emperador son de las barajas tradicionales. Bueno, mira, el emperador me habla de que tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Estás avanzando de manera inexorable hacia la prosperidad, hacia la abundancia, hacia el dinero. Las cosas salen bien. Me puede hablar de personas que tienen un interés de abrir un negocio propio, un trabajo autónomo, o personas que quieren ser jefas, jefes, que tienen ese talante para mandar, para ordenar, para liderar, para motivar a otros. Me aparecen dos de bastos también, que es una carta que me habla de mirar hacia nuevos horizontes, mirar a lontananza, querer avanzar en tu trabajo, querer avanzar en tu profesión. Una muy buena carta. Querer avanzar hacia otros países también puede ser, otras ciudades. Así que me puede hablar de migración. Y me aparece la fuerza, la fuerza maravillosa, que es la fuerza que tienes tú, muy dentro de ti, que te hace florecer incluso en los momentos más difíciles, en los parajes más yermos. Yo veo que las cosas van a salir bien, Virgo. El problema es que me aparecen varias cartas de arcanos mayores, y los arcanos mayores tienen la dificultad de que son demasiado abstractas. Es difícil de interpretarlas si no las aterrizamos con otras cartas de Tarot. Mira, me aparece el siete de oros, cinco, y otra vez los enamorados, el cinco de espadas y los enamorados. Ok, 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 ok. Virgo, en esta parte de la lectura necesito que me ayudes a interpretar porque tiene muchas interpretaciones. Ya, mira, vamos en orden. Este cinco de espadas me habla de traiciones, me habla de engaños, me habla de fraudes, me habla de mentiras. Mucho cuidado, por favor, con acudir a, aquí les decimos coyoteros en mi país, personas que ayudan a migrar, pero que te cobran dinero por eso y te cobran mucho, mucho dinero. Pero te pueden estafar, te pueden engañar. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con estafas en general, Virgo. Ok, esa es una interpretación. Tú lo estás haciendo todo bien, estás avanzando, bla, bla, bla. Pero cuidado con las traiciones, cuidado con los engaños en estas semanas, en estos meses. Bueno, otra interpretación. Y ojo, aquí voy a ser muy específico. Yo veo padres de tu hijo o de tu hija. El padre no quiere pasar la pensión alimenticia. Te está mintiendo, te está engañando, ya te tiene mucho tiempo esperando por la pensión alimenticia. De eso me puede hablar también. Porque me aparecen los enamorados, una carta que me habla de que en algún momento hubo amor. Y me aparece este siete de oros que me habla de que en algún momento hubo una espera, que sería la espera por tus hijos. Podría hablarme de eso. Otra interpretación es que tú quieres abrir un negocio propio en sociedad con alguien, pero esa persona te está diciendo sí, 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 sí. Claro, ahí abrimos el restaurante, no hay problema. Pero te está dando largas, 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 largas al asunto. Y la verdad es que no tiene mucho interés. ¿De acuerdo? Eso me dicen las cartas, varias interpretaciones. En todo caso, yo veo aquí que alguien te está mintiendo. Pero mira, aunque te mientan, aunque te digan lo que sea, Virgo, es que te salen unas cartas tan buenas, pero tan buenas, Virgo. Mira que me aparece la templanza, que me habla de tu templanza, de tu carácter, de tu fuerza. Me habla también de otras reuniones favorables, de personas buenas, de clientes, de contratos, de empresas que te contratan, de tantas cosas buenas. Me aparece la de oro, de bastos, que me habla de nuevos inicios, de un nuevo trabajo, un nuevo contrato de trabajo. Me aparece además este nueve de oros, que me habla de prosperidad, me habla de abundancia. Entonces, mira, en esta posible migración, en este posible cambio de trabajo, en este posible negocio propio, que quizás no lo hagas con la persona que tú esperabas, quizás la persona te está mintiendo, no necesariamente porque te quiere mentir, porque te quiere hacer daño. A veces simplemente mentimos porque no queremos dar la cara, nos da vergüenza. Ya me comprometí a abrir un negocio con alguien y no tengo vergüenza, no tengo cara de decirle, no, mira, amigo, ya me gasté en este nuevo carro y no tengo dinero para el negocio. Me da vergüenza y por eso le digo, sí, 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 pero esperemos unos meses, esperemos unos meses y estoy dando largas al asunto. Al parecer eso puede estar pasando. Si es el caso de que el padre de tus hijos no está dando la pensión alimenticia, me dicen las cartas que va a empezar ya, pero tienes que presionar un poco. Debes presionar para que empiece a pagar, pero el dinero va a llegar. En este caso no directamente para ti, es para tus hijos, pero las cosas yo creo que van a resultar bien. Bueno, así que una segunda lectura bastante linda, como siempre, Virgo. Yo te tengo mal acostumbrada, mal acostumbrado en buenas lecturas, sí, positivas, lindas. Bueno, todas las lecturas son positivas de la final porque nos enseñan algo. Vamos a ver una tercera lectura por si las primeras dos no han resonado contigo. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, no te vayas a olvidar, Virgo, de que cuento contigo. Ayúdame, por favor, con ese me gusta que le ayuda mucho el canal. Dale click a esa mano con el pulgar arriba. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideras que les puede interesar este tipo de videos. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Veamos qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Paciencia, perseverancia. Amiga, amigo de Virgo. Veamos, este dos de copas está muy bueno. Mira que me aparece otra vez el siete de oros, que es la carta que salió en la lectura anterior, la de esperar un poco. Veamos. Uf, uf, uf. Vaya, vaya, vaya. Virgo, mira, ya, por favor. Yo creo que ya debes de estar cansada, cansado de escucharme todas las semanas. Los recuerda miércoles y domingos que saco videos nuevos. Quizás ya estás cansada o cansado de escuchar siempre buenas noticias. Pero mira, es que salen buenas cartas. ¿Yo qué puedo hacer, Virgo? De verdad, me aparece si esta que me habla de espera, de paciencia, de perseverancia. Sí, es una carta que promete mucho, pero a algunas personas les puede molestar. Bueno, pero mira que me aparece luego el dos de copas y el haz de oros. El dos de copas, que es una gran unión. En este caso, sí, una nueva, una sociedad, un cliente muy bueno, una empresa que te contrata muy buena, pero es muy buena unión. Y me aparece el haz de oros. Ya tú ya estás acostumbrada, acostumbrado a tantas bendiciones de este haz de oros. Me habla de riqueza, de prosperidad, de abundancia, pero de bendiciones también, de felicidad, de alegría, de que todo sale muy bien. Así que mira, yo veo esta tercera lectura de nuevo muy positiva para ti, Virgo. Felicitaciones. Te veo inteligente, te veo intuitiva, intuitivo. ¿Qué pasó aquí? Veamos, David, algo que de alguna manera te desengañó. Ya, parece que esta persona con la que podrías hacer sociedad, esta persona que podría colaborarte, al parecer es un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un hermano, pero es alguien que ha estado contigo por mucho tiempo, a tu lado por mucho tiempo. Parece que esta persona en algún momento te decepcionó un poco. No sé si es que esa persona ya había abierto antes de un negocio y ahora que quiere abrir uno contigo. Como que tú comparas, no le fue bien en ese negocio y ahora quiere meterse conmigo. Como que estás dudando un poquito, pero es una duda razonable. Esta carta me dice que confíes en tu inteligencia, que confíes en tu intuición y que las cosas van a salir bien. Mira, esta carta es muy, muy, muy importante de analizar. Mira, este personaje, esta carta es del cinco de copas. Ya este personaje está triste porque está mirando estas tres copas que se cayeron. Sí, verdad. Este personaje está triste porque tres copas se cayeron, pero hay dos copas todavía en pie brillantes. ¿Qué copas son estas? Estas de aquí. Sí, a esta persona le fue mal, sí, en otro negocio, pero ahora le va a ir bien contigo. O a ti te fue mal y tú estás triste porque te fue mal en otro negocio y ahora te va a ir bien con la ayuda de esta persona. Sí, a lo que me refiero es que ahora viene una nueva oportunidad. Está llena de buenas promesas, llena de posibilidades, llena de posible producción en grande, de prosperidad, de abundancia. Yo veo las cartas muy buenas y sobre todo a ti te veo muy inteligente, te veo muy intuitiva, muy intuitivo, tomando buenas decisiones. Entonces, yo veo que esta lectura es fenomenal, fenomenal. ¿Ya qué más? ¿Qué más quieres, Virgo? Ya, por favor. Mira, yo voy a hacer una promesa. La próxima lectura voy a esforzarme por leer las cartas que salga algo... No, 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 no. Voy a hacer algo positivo, sí, como siempre. Pero, por favor, ya no exageres, no abuses, por favor. Mira que me aparece incluso la carta del sol y quiero regalarte esta carta. Quiero que sea, que te la memorices, que la veas muy bien, que percibas su calor, que percibas este nuevo amanecer, que percibas su atracción, porque este sol atrae, atrae planetas y atrae bendiciones hacia ti. Y también quiero que te quedes con esta carta. También medítala, medítala, mírala bien, mírala con atención. Estas dos columnas que están, sus nombres en la Biblia, no te voy a decir, pero si lo consultas, lo vas a encontrar. Estas dos columnas son las columnas del templo. Este proceso que tú estás siguiendo, Virgo, de tantas bendiciones, incluso es un proceso espiritual, maravilloso, con cosas lindas. Y es lo menos que tú te mereces, porque tú eres una persona linda y maravillosa, Virgo. Y estoy muy feliz, muy contento por ti, muy orgulloso de que tantas bendiciones lleguen hacia ti, hacia tus manos y, lo más importante, hacia tu corazón. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. No te olvides de poner un amén abajo en los comentarios para que esa luz del sol, esas bendiciones también de la sacerdotisa lleguen hacia ti. Vamos a ver los números de la suerte. Por favor, no te olvides de cultivar siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Y agradezco a los miembros del canal y quiero agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Números de la suerte para estos días, 1, 5 y 9. 1, 5 y 9 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao.